En un momento vamos a continuar, pero lo miro muy triste, ¿qué tendrá? Que entre Pasa adelante abuelito A quien espera, a quien está esperando, como le va, a quien espera Venga, le quiero invitar una granizada, pasa adelante, quiere entrar, da la vuelta Entonces ahí va el abuelito, la Mayli lo fue a traer Quieran que ya lleva bastante tiempo, a mí me da cosa porque no sé si ya almorzó, no sabría decirle Entonces le vamos a preparar la granizada y continuamos al ratito, ahí viene, pasa adelante ¿Qué le pegó? Y trabajando, trabajando, allá en Ingenio Cheja Buena Ah, está malito Estaba trabajando, allá en Ingenio Cheja Buena ¿Le pegó? ¿Le pegó? Estaba rodeado con el sol, si quien está de gordura, de animal material, lo anulce Ah En esa cosa, en esa cosa, todo lo anulce Ah Sí ¿Cuál es su nombre? Domingo García Ah Yo soy de Domingo García Usted, Domingo García Domingo García Oh, usted aquí vive Allá en Ingenio Cheja Usted es el de Dominguito Sí Ay, Dominguito, mucho gusto conocerlo Yo lo he visto por videos Yo lo he visto en videos cuál agua para lavarse las manos vaya con mucho gusto ahorita le vamos a ya le está preparando la granizada echarle ajá ajá se va a lavar las manitas le agarra y dice que está aquí tenemos agüita para ajá aquí nos lavamos las manos como a veces tocamos el dinero ajá 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 si pues ajá y preparando la granita como dice así me está pasando si pues ajá echarle su fresita dos sabores echarle así la mitad no la madre está del río un poquito a la mitad nada ahorita le vamos a echar este el de ajá aquí ven esta parte de aquí echarle bastante echarle su jalea de amarillo bueno es lo que la miley prepara ahí entonces vamos a platicar con él ay pues sí dominguito yo lo había visto por vídeo yo no lo había reconocido no no mire pues que tienen sus ojitos de la misma cosa este que estoy padeciendo ah ahí ves que suelto un como como hacer fin ahí está ahí tengo gracias quieren su chicharrín no están dando este es para que disfruten la su granizada con este calorcito no se preocupen lo hacemos con mucho cariño si porque dije yo este no tenga pena dominguito si yo conocía que usted vivía allá allá por el río ya no vive ahí ya no ya no ay que ella no vive ahí usted donde ahí por el río bien ahí estoy ahí está todavía ah si pues ay le pasen en su chicharrín ahí estoy todavía ay dominguito ahí estoy tiene hinchadito sus pies tengo hinchados los pies las carnillas como están y eso es el mismo como se llama la enfermedad no es la enfermedad no es la enfermedad no es la enfermedad no es la enfermedad pero le picó la enfermedad se vuelve como enfermedad pero no es la enfermedad ah yo digo que si usted si yo ajá cómase su chicharrín ahí aquí ahí ahí nos dice que tal está sabrosos sabrosos verdad es bueno verdad ajá me encanta mi comida le gustan los chicharrines si son bien sabrosos son bien ricos ajá yo se que les agradezco mucho no se preocupe lo hacemos con mucho cariño yo lo vi ahí hace rato pero créanme que no lo había conocido ah bueno ajá si 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 pues se va a donde quiera por el mar por estar mal si pues ajá ajá aquí seguimos con el minguito él se anda anda una una vispa aquí este estamos con él está disfrutando una surrica granizada le hay que que pasar adelante oye aquí me va a ayudar a vender dominguito jejeje me va a ayudar a vender ahora las granizadas que tal le pareció la granizada buenísima la verdad recomendada gracias dominguito buenísima pues de nada para el calorcito está bien 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 hecho jeje gracias pues aquí es como está él pues allá estaba yo a él lo conozco porque antes nosotros con mi mamá íbamos a lavar entonces ahí en ahí donde él vive ahí era donde ahí es donde está el río verdad entonces ahí llega muchas personas a lavar ahí fue donde yo lo conocí y ahorita tenía tiempo de no verlo y lo vi ahí ya tiene bastante tenía bastante tiempo de estar sentado ahí verdad ya verdad si si yo vi ajá dominguito y usted no tiene familiares aquí no tengo no tiene a nadie no tiene a nadie un hijo tengo pero que es bien pobrecito el pobre ahhh y es mujer si pues si pero está pobre porque no hay trabajo ni ganado pero él no está aquí ahhh 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 el pobre está están sufriendo ahí si la mujer está mala hoy porque le saben como como es bien de vuelta ahhh si no será tumor no no es de aquí en la delante ahhh ya ya fue mi operacion si pues y como hace usted con el para sobrevivir su comidita como le hace mmm ay Dios poblemente estoy pasando ay no dominguito a veces a veces toman videos a veces me ayudan conviven ajá si ay que me ayudan y para estar muy agradecido con estos pueblos parzones de buen corazón conviven ajá si porque o sea usted ya trabajo ya no le dan verdad porque usted ya era bueno si o sea ya no ya pues prácticamente no puede trabajar dominguito porque se encuentra ahorita nos estaba contando de que si está malito miren sus sus piecitos los tiene un poco echados nos estaba contando la historia verdad de de que si se siente mal y que grabes a Dios lo han grabado dice él y que si lo han apoyado con víveres otras personas me imagino que él cocina porque él está solo dice que tiene un su hijo pero este tiene un su hijo pero igual dice que que de no tiene dinero de escasos recursos entonces ahí está Miley que hay muchas lo que pasa de que hay mucha tabela van a ver ahí ella lo que pasa que hay muchas avispas también entonces ella no ajá ella no quiere que que le pique que le pique que le pique un aviso a a dominguito lo está cuidando sí así es ajá una suavispa lo está cuidando no le va a picar así es bueno entonces vamos a dejarlo que él termine disfrutar bien bien su lanisa y nosotros al rato vamos a continuar lo que es lo que es que se puede hacer es que lo que lo hacen con la rata' lo que es que lo hacen con la rata' Gracias.